Hola Cristian, un saludo a todos. Estamos en el mes de agosto, que es el mes patronal, el mes de San Agustín y de Santa Mónica, y más concretamente a punto de iniciar la novena patronal, que será a partir del lunes 19 de agosto. En las casas del pueblo seguramente las visitadoras han dejado el programita con las fiestas patronales. Si alguno todavía no lo recibió o lo perdió y sabe quién es la visitadora de su cuadra, se lo puede pedir otra vez, o si no a la entrada de la iglesia hay una mesita donde están los programas y todos pueden llevarse los que necesiten. Pero recuerdo algunas actividades principales de la novena. En primer lugar, la novena propiamente será desde el lunes 19 hasta el martes 27 de agosto, siempre a las 7 de la tarde, incluido el domingo que cambia el horario de la misa. 19 horas la novena y 19.30 la misa. Dentro de la novena también va a haber algunas actividades. Concretamente el día martes nos va a visitar un fraile perteneciente a la orden de San Agustín. Esto va a ser un encuentro lindo, él va a venir a hablarnos de San Agustín, de su mensaje para el mundo de hoy. Así que la misa ese día va a ser a las 19.30 y luego a las 20.30, el día martes, en el Zoom del Colegio Sagrado Corazón, vamos a tener esta charla espiritual a cargo del sacerdote perteneciente a la orden de los Agustín, o sea, la orden de San Agustín, el día martes. Y el día viernes también vamos a tener, viernes 23, una actividad muy linda en el Centro Cultural Massini, organizada por los chicos de catequesis. Ellos prepararon, con motivo de la visita pastoral del obispo, la vida de San Agustín, como si fuera el pesebre viviente, pero representando la vida de San Agustín. Y realmente fue muy lindo, muy lindo. Y entonces, un poco por iniciativa del obispo también y la disponibilidad de los catequistas, lo estuvieron mejorando en el sentido de ampliarlo un poco, como se dice por ahí con los libros, edición aumentada, ¿no? Para poder presentarlo a todo el pueblo en el Centro Cultural Massini. Esto va a ser el viernes 23 de agosto a las 20.30. Dura menos de una hora, digo, para que se organicen por ahí los que tengan otras actividades. Y la otra actividad destacada dentro de estos días va a ser el mismo día 28 de agosto, día de San Agustín. Vamos a tener a las diez y media de la mañana la procesión de San Agustín y Santa Mónica y luego a las doce y media el almuerzo patronal. Este año lo hacemos en el Club San Martín, lo vamos haciendo rotativamente en los clubes. Este año es en San Martín y el costo de las tarjetas del almuerzo es de 300 pesos para los mayores y 200 para los menores. Las tarjetas pueden conseguirse en la Secretaría Parroquial o a la salida de las misas o la gente de las instituciones de la parroquia que ustedes conocen también tienen. Bueno, la invitación a todos a vivir estas celebraciones, todos los días de la novena, las actividades más espirituales y las demás, siempre las celebraciones de la fe nos hacen mucho bien.